Muy buenos días, señoras y señores. ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida, como siempre, como cada jornada, a este tiempo. Las nueve y unos segunditos abrimos ya nuestro tiempo de la entrevista, la cita con la actualidad de la provincia y la comunidad valenciana, la cita con la actualidad, sus protagonistas y lo más importante, usted. Hoy es para nosotros un placer el invitarle a conocer uno de los pulmones, industrialmente hablando, con la vista puesta en nuestro campo, en el sector agrario como es el Níspero. Vamos a recorrer durante la próxima media hora una de las localidades con más encanto, que es difícil encontrar, también dicho sea de paso, una localidad de la comunidad valenciana, que no tenga su encanto, pero bueno, un tesorito del interior de la montaña y del interior de la provincia de Alicante, como es la localidad de Cayosa, de Ensarría. Y para mantener esta conversación nadie mejor que su máximo representante municipal, como es el señor alcalde, Batista de Sabal. Señor Sabal, muy buen día, buenos días. Buen día, buenos días. Hoy aquí en la capital de la provincia haceros una visita, siempre es grato venir para acá a veros. ¿Qué tal todo por Cayosa de Ensarría? Bueno, pues como todos los municipios, nosotros en el día a día seguir trabajando, seguir luchando, intentando cumplir los objetivos que nos marcamos nosotros desde el principio de la legislatura y aportando soluciones para que los ciudadanos vean y entiendan que la política diaria que se lleva a cabo en el ayuntamiento, pues lo que al final redunda es en el beneficio de todos los ciudadanos. Ese es el objetivo de hacer política. Batista, estamos a ocho meses, más o menos, para la cita con las próximas elecciones municipales y autonómicas de 2015. ¿Hasta la fecha qué balance hacemos de estos tres años y un poquito de legislatura? Bueno, ya serán, cuando termine la legislatura, ocho años, no que soy de alcalde. La verdad es que el balance con la que está cayendo es un balance positivo. Positivo en el contexto de que nosotros llegamos en el 2007 y tuvimos que acometer un montón de obras en infraestructuras que Cayosa necesitaba, porque Cayosa se había quedado un pueblo obsoleto. Y de hecho, hasta tal momento, pues hemos actuado del orden de 27 o 29 calles. Hemos remodelado todo lo que es el casco antiguo respecto a lo que es acometidas de agua, en lo que es los desagües y el asfaltado de las calles. Cuando yo llegué de alcalde, una cosa que me sorprendió era que ningún parque ni ningún jardín de Cayosa tenía nada para... no había juegos infantiles de espartimiento para los críos de Cayosa. Hoy por hoy, todos tienen una zona de recreo para los críos. Permítame, Eliciso, ¿y qué hacían los niños pequeños? ¿Cómo se distraían? ¿A dónde iban? No lo sé, pues como hacíamos cuando yo era pequeño, supongo, pues moviendo piedras o tirando piedras o paseando entre los arbustos y la maleza, pero que hoy por hoy... Pero es que ya tenemos una edad, nuestra realidad, la realidad de nuestra infancia con la de... No, no, es que me ha sorprendido mucho el que no existiera algo, que lo damos ya por hecho, que tendría que... Más dramático era que en aquel momento había un campo de fútbol que no se podía practicar el fútbol. O ponerte un ejemplo, la piscina que había en aquel momento, cuando yo llegué de alcalde, tuve que sacar seis camiones de escombros de dentro de la piscina. Hoy hay una piscina totalmente nueva y un campo de fútbol de cerpeta artificial. Por ponerte un ejemplo, cuando yo llegué practicaban deporte en las instalaciones deportivas 176 niños. Hoy practican 1.381. Esa es la diferencia. Sobran las palabras. Es que ahí los datos son muy objetivos. O sea, entonces, la verdad es que tuvimos que poner un pueblo en órbita porque tenía muchas deficiencias y quedan deficiencias aún por poder solventar, porque la obligación, no la mía como alcalde, sino la de cualquier persona que se dedique a la política, porque la política, antes lo comentábamos a micrófono cerrado, se puede entender de dos maneras, o como un medio de vida o como un fin de servicio. Quien la entienda como un medio de vida, lo mejor que puede hacer es estar en su casa. Pero quien la entienda como un fin de servicio, lo mejor que puede hacer es levantarse día a día y mirar cuáles son los problemas de su municipio e intentar, en la menor brevedad posible, y siempre que el presupuesto te acompañe, poder ir solventando día a día cada una de ellas. Ahora que ha nombrado el presupuesto, ¿qué tal los PGE, los presupuestos generales del Estado y por parte de la Generalitat? ¿Se han acordado de Cayosa? Nosotros hemos tenido, en la primera legislatura mía, recibimos una inyección muy fuerte desde la Generalitat y nos ayudaron mucho. De hecho, yo estoy muy agradecido en esa primera legislatura, la Generalitat, como lo estoy en la segunda, la Diputación Provincial de Alicante. Y te diré porque nosotros, el 16 de noviembre del año 2007, por las inclemencias del tiempo, tuvimos, bueno, destrozos importantísimos en la zona del Algar, pero ya no se llevó puentes, el río se llevó puentes, anegó campos, inundó acequias, tiró márgenes, dejó caminos inservibles. Y yo lo primero que pensaba en aquel momento era en la gente. Yo pensaba en el problema de la gente porque en mayo tenían la cosecha del níspero y sin esas infraestructuras restablecidas, difícilmente se podía llevar ese producto a la cooperativa para comercializarlo. Entonces, suerte la mía que conocí a la Administración por dentro y generé una bolsa de vinculación presupuestaria para poder acometer bianualmente los pagos de todas las obras que iba a contratar y poner en marcha porque no tenía presupuesto para hacerlo en esos meses que me quedaban hasta el mes de mayo. Pero lo vinculé a una acción a dos años y evidentemente tuve que comprometer mucha parte del presupuesto del año siguiente para poder llevar a cabo todas estas infraestructuras. Pues ten en cuenta que solamente el colector de las aguas residuales de Cayosa que conectan con la depuradora de Altea, el coste de la obra ascendió a más de cuatro millones de euros, cuando el presupuesto del Ayuntamiento de Cayosa de Enzarriá es de seis millones y medio. Imagínate lo que eso suponía para un municipio de estas características. Pusimos en marcha este plan de acción y conseguimos en un tiempo récord, antes de la campaña del Níspero, que todos los caminos, acequias, puentes, estuvieran todos restablecidos. Pero cuando digo todos, son todos. Y la gente pudo salvar su cosecha y pudo trabajar y seguir el día a día. Pero es que también tuvimos que actuar en la zona que hoy por hoy es la que más ingresos nos da el Ayuntamiento de Cayosa de Enzarriá, que son las fuentes de la hogar. Allí ocurrió un desastre, allí no quedaba nada. Allí se llevó pasarelas, todo. Y tuvimos que acometer un plan de acción integral para restablecer uno de los parajes más bonitos de la comunidad valenciana y posiblemente una de las empresas turísticas más rentables de la comunidad valenciana. Ten en cuenta que en el plan Mejora Algar 2012-2014, perdona, 2011-2013, nosotros pusimos en marcha este plan y generamos ingresos de más del 100% de los ingresos que estábamos obteniendo hasta 2011. Imagínate un crecimiento. El primer año creo que fue el 39,8%. El año siguiente crecimos un 28,6% y en este estamos en unos datos de alrededor de un... entre el 8 y el 12%, según los datos que teníamos a la finalización del mes de agosto. Octubre ha sido extraordinario. Noviembre, que lo hemos iniciado ahora, se está comportando muy bien. Y con estos datos yo pienso que podemos superar perfectamente el 12-14% de crecimiento respecto al año anterior. No está nada mal. Que en cuanto salgamos de la crisis, vuelven a disparar sus márgenes. Bueno, nosotros el tema que acometemos aquí lo hemos pensado... Yo soy empresario antes que alcalde, con lo cual las valoraciones y los estudios que nosotros hacemos o movemos están basados en hacer acciones sostenibles, no estacionarias, sino sostenibles en el tiempo para que ocurra lo que ocurra en el mes de mayo y gobierne quien gobierne. Lo que hay que tener en cuenta es que Cayosa necesita tener un ayuntamiento económicamente sólido, con una facilidad a la hora de prever cuáles son sus ingresos, pero también con unas miras puestas en cuáles tienen que ser sus gastos. Con lo cual, lo que hay que hacer es, primero que nada, mirar esos gastos, cómo se pueden ir minorando para buscar la sostenibilidad del sistema. El ayuntamiento de Cayosa en estos momentos, dentro de la aplicación del plan de pago proveedor, nos acogimos al primero, no nos acogimos a ninguno más. Llegó un momento que el ayuntamiento de Cayosa, para acometer todas las obras y todo lo que tuvimos que poner en marcha, infraestructuras y demás, alcanzamos una deuda de alrededor de 5.200.000 euros, pero en estos momentos la hemos reducido y ya en más del 60%. Con lo cual, el trabajo que se ha hecho es un trabajo que está demostrando que la planificación que se hizo en esos años donde la situación de Cayosa necesitaba de esa inversión y de ese endeudamiento era vital para poder crecer y coger el ritmo que Cayosa necesitaba, pero que en estos momentos, al mismo tiempo que hemos crecido en infraestructuras, hemos ido bajando en deuda. Con lo cual, hemos hecho un esfuerzo económico importante. Y yo pienso que si no pasa nada, a la vuelta de año y medio, dos años, podemos estar hablando de que Cayosa se encuentre con toda la deuda zanjada. Y en los últimos tres años los hemos cerrado en superávit. Y eso es importante y hemos amortizado el último año, creo que fueron 400 más 180, 580.000 euros anticipadamente de lo que teníamos previsto dentro del plan de financiación que habíamos aprobado. Con lo cual, el trabajo económico ha sido muy bueno y, de hecho, como ha sido muy bueno y hemos podido llevar a cabo toda esta acción para el 2015, hemos propuesto más inversión, porque la inversión ya estaba realizada, hemos propuesto una bajada de impuestos lineal que empezará con la bajada del IBI, pero es que también terminará con la bajada del impuesto post-mortem, de las transmisiones que se bajará al 95%. El tema de lo que son terrazas para reactivar el sector económico bajará del orden del 75-80%. El impuesto de tracción de vehículos bajará alrededor del 17%. El impuesto de vados también bajará del orden de entre el 5 y el 12%. Las tasas municipales se van a aplicar con la nueva valoración y las nuevas ordenanzas, con lo cual también ostentarán una bajada de entre el 6 y el 12%, pero lineal. Con lo cual, ¿qué buscamos con esto? Con esto buscamos que el ciudadano tenga más dinero en el bolsillo para activar el comercio. Es una manera distinta a lo que han pensado en otros ayuntamientos de entender lo que es el plano económico y la gestión municipal. El Ayuntamiento de Cayosa en estos momentos está pagando a sus proveedores el último mes a 26 días. Facturas en el cajón no tenemos ni una en el último mes ya. Quien trabaja para el Ayuntamiento de Cayosa sabe que desde el momento que registra su factura por registro de entrada, en 26 días cobra. Es que ha cambiado mucho, afortunadamente, porque hace unos años... Era fundamental. Daba miedo. Era fundamental. Vamos a ver. Hace unos años las administraciones públicas vivían pensando que todo valía. Y todo no vale. Generar déficit, aparte de que genera desconfianza, genera un problema de financiación. Y esto no puede ser. Hoy no vale todo. Yo a veces me ruborizo un poco cuando oigo la gente cuando habla del copago, cuando habla de los recortes. Porque el populismo de la izquierda, basado siempre en frases vacías de contenido, te dicen, oiga, usted no recorte, pero quiero más. Dígame de dónde. Dígame de dónde. Usted quiere más y quiere más ayudas, pero esto tendrá que salir de algún lado. Tendrá que salir de los impuestos de todos los ciudadanos. Aquí no se trata de recortar por recortar, ni aplicar medidas austeras por aplicar medidas austeras. Sí, hay que aplicar medidas austeras, pero siempre pensando para mejorar los servicios públicos, para mejorar la sanidad. O sea, que me diga a mí una sola persona de la comunidad valenciana que los servicios esenciales se le hayan visto mermados. Cuando hay una persona que necesita un hospital, tiene un hospital, tiene un médico. La educación que estamos teniendo en la comunidad valenciana es de las que más caras le salen a la autonomía de España, por ratios y por costes. Y luego nos quejamos de las concertadas. Cuando las concertadas, una plaza en la concertada nos sale por el 65%, perdona, por el 35% menos que una de las públicas. Y esto hay que hacérselo ver, ¿no? Vamos a ver, economía sí, sostenibilidad también. Buscar el equilibrio siempre es bueno, ni tanto ni tampoco. Es que es lo básico, ¿no? La sostenibilidad porque permite una prolongación y un mantenimiento en el tiempo. Es fundamental, vamos a ver. Yo siempre cuando le encargo cualquier proyecto o cualquier cosa a mis técnicos, lo primero que le digo, mirad que sea sostenible y que tenga futuro. No flores de un día, no me valen. Yo no soy un alcalde que se prodiga, hoy he venido a esta televisión, pero no soy un alcalde que se prodiga mucho en los medios, porque pienso que salir a cortar la cinta o la foto para inaugurar un tobogán, pues me parece, con perdón de la expresión, una gilipollez. Yo soy muy claro hablando y a mí quien me conoce sabe cómo habla Batiste y cómo es Batiste. Eso me parece una tontería absurda, pero lo que sí que me parece algo importante es que los jóvenes de mi municipio tengan una buena biblioteca para estudiar, que los jóvenes de mi municipio tengan unas buenas instalaciones deportivas para hacer deporte, que la gente mayor esté reforzada por el ayuntamiento y que el ayuntamiento se haga cargo, pues, de su transporte, si tienen que bajar al cementerio y arreglarla. Por cierto, estamos hablando de que acabamos de pasar los días de todos los santos. Las instalaciones del cementerio de Callosa posiblemente sean de las más bonitas de la provincia de Alicante, seguro, pero es que posiblemente sean de las más bonitas de España. Bebo un poco de agua, señor Batiste. ¿Es consciente, el callosino, por supuesto, pero el resto de vecinos, cuando menos de la provincia, del tesoro que representa y que tenemos en Callosa? Yo pienso que no, yo pienso que no y siempre que tengo ocasión lo digo. Callosa es un municipio que el conjunto de la provincia de Alicante y más, por ende, la Marina Baja, deberían de tratar a Callosa mejor. Callosa es un pueblo solidario. Callosa es un pueblo que, a través de los recursos que emanan desde Callosa, ha crecido toda la comarca de la Marina Baja. Y esto no se ha visto. No se ha visto recompensado con inversiones en Callosa, pero inversiones que mejoren las infraestructuras hídricas, inversiones que mejoren la comunicación. Y esto, creo que es el momento de que todos nos hagamos eco de esto y de que Callosa, es verdad que se han acometido algunas actuaciones, pero quedan muchísimas más por acometer y yo seguiré demandándolas y seguiré luchando para que Callosa tenga lo que se merece. Callosa ha sido solidaria. La reciprocidad dentro de lo que es el conjunto de la relación intermunicipal debe de ser un valor añadido y todos debemos de materializarlo con hechos, no con palabras. De hecho, en la última legislatura, la diputación de Alicante sí que es verdad que ha tratado muy bien a Callosa. La ha tratado muy bien, yo estoy encantado con su presidenta, con Luisa Pastor y con todos los diputados porque la verdad es que hemos tenido un trato extraordinario. No había sido así anteriormente. Y eso es duro, pero hay que reconocerlo. Pero el ayuntamiento y la diputación eran del mismo signo político. Sí, no tenía nada que ver porque en aquel momento no se trató como se ha tratado por esta parte. Yo, la verdad, en aquel momento tuve mis más y mis menos con el entonces presidente de la diputación, con Joaquín Ripoll, porque entendía que no era solidario con Callosa y yo defendía a Callosa al margen del partido y que estemos en el mismo partido. Un alcalde es alcalde de su pueblo con las siglas del partido y si se tiene que enfrentar a un mismo dirigente de su mismo partido por defender su pueblo, primero está el pueblo y después el partido. ¿Por qué cuesta tanto encontrar, no de forma privada, pero sí de forma pública, políticos como usted? Porque quizá, además de políticos, son empresarios porque no vienen solo de la política que tienen la otra visión. Lo he dicho al principio, hay gente que confunde la política como un fin de servicio en un medio de vida. cuando la confunden y la utilizan en la segunda parte con el medio de vida, pues ves a muchos alcaldes que no paran de cortar cintas o de salir en teles o todos los días buscan el titular del medio de comunicación y si están en esos menesteres están perdiendo tiempo en ocuparse en la realidad de su trabajo, que es el de solventar los problemas de los ciudadanos y al solventar el problema de los ciudadanos necesitas primero que nada patearte a la calle. Segunda, atender día a día a toda la gente y escucharlos a todos. A todos no les podrás dar una respuesta y a veces tendrás que dar una respuesta que no les guste, pero tendrás que decirles la verdad y a la gente se le dice la verdad. Cuando les guste más o cuando les guste menos. Hay un dicho valenciano que dice si nas fed senti, no nas fed una, no nas fed ninguna. Da igual, pero dile la verdad a la gente. No intentes si todo vale y ya lo veré, lo arreglaremos, miraremos y tal y te olvides el día siguiente. Mira, ningún viernes se queda encima de la mesa de mi despacho ninguna cita de ninguna persona de mi pueblo. Si llaman por teléfono para pedir una cita y el alcalde si está en el ayuntamiento se le da para enseguida y si viene una persona al ayuntamiento sin pedir cita y el alcalde está, pasa a esa persona y se le atiende. El alcalde está al servicio de la gente, no la gente al servicio del alcalde. ¿Y cómo llevan los ciudadanos este trato? Pues repitiendo mayorías absolutas una detrás de otra. Esa es la verdad y yo estoy agradecido. Mira, yo soy de una familia muy humilde, ¿vale? Yo nunca podré pagarle a la gente de Cayosa lo que la gente de Cayosa ha hecho por mí. O sea, un chaval del pueblo que llega, se presenta, lo votan por mayoría absoluta y le entregan lo máximo que tiene la gente. Con ese voto iba la confianza. Con esa papeleta que ponía mi nombre al principio de la lista, esa gente me entregó a mí todo, su confianza, todo lo que tenían, porque ponían en mis manos su destino, el destino de su ciudad, sus impuestos y sus ilusiones. Por mucho trabajo que yo haga, nunca les podré pagar todo eso que han hecho por mí. Y el día que me marche, estaré agradecido a todos y cada uno de ellos, a los que me votaron en su día y a los que no me votaron, porque de esos que no me votaron, el otro día tuve yo una conversación con una persona que no me había votado nunca y me dijo, Batiste, yo no te votan mai y tú usas, y ya usé, pero no le entiendo cómo tú me das la cita, me recibes y me has solventado el problema. Digo, es que tú votas una opción política generalizada, pero luego el alcalde es el alcalde de todos y tiene que tratar a todos desde el punto de vista objetivo como alcalde sin pensar si le has votado o no. Tú tenías un problema en tu caso. Esto precisamente era un problema en un camino. Tenías un problema, viniste, solventamos el problema del camino y hoy tenéis un camino nuevo por una petición de gente y la gente solo relaciona al Partido Popular con los imputados, con los, esa minoría que no supera el 3%, que nos han coloreado la cara todos los que hacemos un trabajo muy bueno día a día y que solventamos los problemas de la gente. no estamos hablando de los más de 30.000 cargos públicos que tenemos en el Partido Popular. Estamos hablando de unos 100, 200, 300, 500, quieres mil y el resto ¿qué? ¿Cómo se le explica a la gente que es bueno seguir confiando, que hay que seguir confiando y se debe seguir confiando? No en la persona, sí en el grupo. Vamos a ver, estamos en una época que la desafección política, dada por todos los temas que han ido surgiendo en el día a día, casos de corrupción, eres, pitos y flautas, que lo único que han hecho ha sido enturbiar y generar desconfianza en la ciudadanía. por un puñado de caras duras y de sinvergüenzas que no han tenido miramiento a la hora de hacer aquello que se comprometieron con los ciudadanos. Lo mejor que podríamos hacer los partidos grandes es a todos y cada uno de ellos es mandarlos a casa. A todos. Todos los que tengan un problema de estas características y se demuestre a casa. Esa gente no puede estar ni un minuto más ni en listas ni al frente de ninguna obligación. Pero también es verdad que debemos de explicarle a la gente que todo este populismo que ha surgido a través de todos estos problemas, el día que tengan la oportunidad de poder tocar poder, van a conocer quiénes son. Porque si quieres saber quién es Perico, dale un empleico y de esta gente a muchísimos los conocemos y sabemos lo que han hecho en su vida privada y en la parte de colaboración en la pública. Y con ello estoy poniendo por delante el interés general de las personas al interés general de los dirigentes. El dirigente que no se comprometa a hacer todo aquello que cuando llegó aquí se había comprometido sobra en la vida pública. La regeneración democrática debe de ser algo fundamental dentro de lo que son las estructuras de los grandes partidos. Y también la limitación de mandatos debe de ser algo que se debe de poner en valor. No se puede nadie acomodar en un sitio si eres bueno y vales que te vayan cambiando. Pero como decía un refrán de Moliner cambiarás pero de Pillo no te escaparás no dejemos que se hagan pillos si es bueno cámbialo y dale otra opción pero que no esté en el mismo sitio porque al final se va a acomodar y todos nos acomodamos posiblemente yo el primero aquí nadie está libre y si alguien está libre que tire la primera piedra pero lo que no puede ser es si adquieres un compromiso que no lo cumplas. Yo asisto a todas las procesiones de mi pueblo asisto a todos los eventos de mi pueblo estoy en cada uno de los sitios que se me reclama asociaciones juntas reuniones siempre y el día que no quiera me voy a mi casa y no pasa nada pero yo me comprometí a buscar soluciones y a estar con la gente y es lo que tengo que hacer. Cuatro preguntas muy rápidas a ver si en tres o cuatro minutos les damos respuestas una ¿se va a presentar a la reelección? ¿tiene intención? Seguramente sí seguramente si te digo seguramente porque tengo creo que es en el mes de febrero cita con el cardiólogo yo tuve un problema una obstrucción en la carótida y una y una bueno se me hizo el corazón más grande de la cuenta y tal estoy en tratamiento por eso en fiestas de callosa pues por la noche no me veía nadie no salgo y tal intento limitar bastante más mis mis actos pero yo pienso que sí yo pienso que estoy bueno en callosa había hasta hace unos días porque la oposición se encarga de ello como no se va a presentar pues mira desde aquí les digo yo sí que me voy a presentar pero me gustaría saber quién de vosotros se va a presentar y si ya tenéis en vuestras guerras internas claro quién va a ser el oponente que voy a tener enfrente eso es lo que sí que quisiera saber cuando escucha hablar de que una de las medidas para arreglar toda la situación que estamos viviendo económicamente hablando ha de ser la desaparición de las diputaciones ¿qué opina? francamente un error un error y diré por qué el error la diputación siendo el ayuntamiento de ayuntamientos tiene una tiene una acción muy interesante que es la de buscar la sostenibilidad de los pueblos pequeños los pueblos de menos de 10.000 habitantes esos pueblos que a veces por su presupuesto no pueden acometer obras y infraestructuras que si no se acometieran debería a la desaparición de muchos de esos pueblos o al déficit en infraestructuras básicas para los ciudadanos yo pienso que cada ciudadano un voto y cada ciudadano una respuesta una necesidad esté en el puesto que esté y sea el municipio que sea y esos municipios pequeños donde la despoblación sería creciente en el caso de que no existiera la diputación para todo eso la diputación es fundamental es un grave error y el populismo que hablábamos anteriormente es decir la diputación la eliminamos y eliminamos un montón de familias que están trabajando día a día y ya no ya no nos preocupan los puestos de trabajo de esa gente que trabaja en esa institución en estos momentos nos preocupa más el dejar a muchas familias sin un sueldo que llevarse a la boca un sueldo que se lo ganan con su trabajo no se lo está regalando porque ningún funcionario de la diputación nadie ni el PP ni el PSOE ni Izquierda Unida ni el que venga ni nadie les está regalando su sueldo y han opositado y tienen perfecto derecho a estar en su sitio son funcionarios de carrera son funcionarios y con lo cual la verdad es que la diputación para mí para este alcalde bajo mi humilde visión de lo que es la política es fundamental y la última como empresario y como gestor público como alcalde cuando escuché decir 600 euros para todo el mundo garantizados ¿qué opina? me parece una tomadura de pelo me parece una tomadura de pelo pero eso forma parte del discurso del populismo que en estos momentos sustentado por la desconfianza de la gente con los partidos mayoritarios y basado en que a río revuelto ganancia de pescadores y ahí vamos a pescar nosotros en el descontento de todo de toda la gente que está cabreada yo también estoy cabreado yo estoy cabreado pero estoy cabreado y lo demuestro cada día o sea yo siempre que hay una reunión del comité ejecutivo provincial o eso casi siempre tengo algo que decir y a lo mejor todo lo que digo no les gustará como digo yo a mis jefes pero yo lo digo en el plano positivo para mejorar todo aquello que necesitan los ciudadanos necesitamos ser creíbles necesitamos ilvanar un nuevo discurso pero que se sustente en acciones y realidades efectivas no soltar frases sueltas ni titulares que es lo que los medios de comunicación buscáis en muchos momentos yo supongo que hoy te habré dado muchas pero la verdad es que el titular que yo busco es primero soluciones primero las personas y después los partidos y los partidos se tienen que reformar y tienen que pensar en positivo y tienen que pensar en los ciudadanos y dejémonos de encuestas y de datos trabaja mi abuelo que en gloria este decía de la faena y esto chiquet del trabajo sale todo trabaja más y habla menos quien poco habla poco hierra quien habla mucho se equivoca y luego te dicen que mientes si no cumples todo lo que has dicho pues no digamos tanto digamos menos y trabajemos más pongámosle sentido a común que es el menos común de todos los sentidos pero la política necesita de sentido común sentido de día a día que es lo que se necesita como lo vamos a hacer y cuando tengamos resuelto todo el tema de la financiación baja impuestos inyectale dinero en el bolsillo a la gente genera confianza aumentarás la capacidad de gasto con lo cual incentivarás la productividad a través de la compra es darle la vuelta al sistema que hasta ahora ese sistema basado solamente en subvenciones solamente en ayuda solamente en tirar en chupar de la teta de la madre Estado o de la madre comunidad valenciana o de la madre diputación que cada día será menos pero busquemos las soluciones que sean sostenibles porque si no se compran máquinas de hacer billetes nadie la tiene en casa ¿vale? con lo cual generemos ahorro aumentemos riqueza pongamos una red pongamos por bandera la reducción del gasto público y aumentemos la capacidad para no aumentar la inflación pues señor Sabal ha sido un placer de verdad que no sea la primera charla que mantengamos siempre que me llaméis yo estoy abierto a hablar con todos los que me llaman pero bueno a veces digo cosas que a la gente no le gusta a los que no le gusta que me disculpen pero es lo que yo pienso y es la palabra de este humilde servidor de los callosinos si la gente lo quiere Batiste seguirá y repetirá como alcalde y si la gente dice hasta aquí hemos llegado Batiste se volverá a su empresa pero lo primero es la salud siempre alcalde sí hombre eso por supuesto lo he dicho que es un placer muchísimas gracias es gusto mía y a usted también como siempre muchísimas gracias páselo muy bien hasta luego chau Gracias por ver el video.